Es la primera vez que estoy pintando en la Plaza de Almas. Hoy día me siento en confianza porque están todos los pintores. Y es bueno porque nos impulsa a nosotros los artistas para así seguir pintando, seguir trabajando. Arequipa tiene el prestigio de sus acuarelistas, entonces puede convocar a todos los acuarelistas del país. Gracias por ver el video.